¡Suscríbete al canal! ¡El bolso! ¡Ay, qué monso! ¿Dónde está el bolso? ¡Ay, el bolso, el bolso! A ver tía, agarra el bolso. ¿Ya lo metió? Voy a meter otro, tío. Venga, preste. A ver, agárrenlo ahí, métalo. Tía. No, métalo. Va a echar el de allá, dice. ¡Hágalá, hágalá! ¡Hágalá, hágalá! ¡Hágalá! Me da miedo que voy a filmar. Pues tiene que agarrarla de la mitad. Yo también tengo pánico. ¡Qué lindo, puta! ¡Ajú, mi hermana! ¡Rápido, muévele! ¡Agárrenlo! ¡Agárrenlo! ¡Imagínenselo en la paila con unos patacones! ¡No, qué lindo es tremendo, te cuento! ¡Ay, no! ¡Claro, ese es! A mí se me puede salir de ahí. ¡Véle el aire, por favor! Yo creo que... ¡Jajaja! Le quedó grande a la Jenny. No, se mueve y tiene... ¡Ay, no! ¡Ay, no!